como se están desarrollando los festivales de verano en nuestra comunidad en este caso el de puerta del mediterráneo en mora de rubielos por aquí al castillo de mora chicos que llegamos guapo vamos a petar en este sitio tan precioso ya estamos aquí de esas manos ya una por aquí una ejercita por allá chicos han venido dime vamos a ponerla contra vale vale quieres ponerla aquí no me molesta aquí no se ve esta noche es el turno de los titiriteros de binefar eva lleváis más de 40 años recorriendo los pueblos de aragón de españa y del mundo y cómo está siendo este verano y en concreto este mes de agosto pues especial la está siendo especial dentro de toda la rareza que conlleva pero sí que es verdad que la gente tiene ganas de pasarlo bien y de pasar un grato agradable y evadirse de todo lo que viene y las funciones que conseguimos poder hacer como esta de hoy aquí en este sitio maravilloso de mora pues están siendo muy agradables el artista está más unido al público si cabe de entrada hay una barrera que parece que sea pues que es una barrera física que vamos con que está el público con mascarilla pero yo creo que conseguimos que la gente se dé cuenta de que pues esto lo tenemos que llevar por seguridad pero que igualmente nos podemos expresar y la gente puede igualmente disfrutar e incluso hablar o reír de las citas importantes de este verano de los festivales cuántos se han cancelado más o menos un porcentaje pues bastante este mes de agosto ha sido va a ser está siendo muy bueno pues a lo mejor se ha cancelado más de la mitad de funciones y eso que nosotros tenemos suerte de tener una sede donde podemos seguir manteniendo las funciones respetamos muchísimo las distancias y las medidas esta sede está en avisanda se acerca mucha gente hasta allí siempre guardando las medidas de seguridad se acerca pues eso estamos teniendo entre 50 y 60 personas cada día que hacemos función hacemos muchas menos funciones en agosto años anteriores hacíamos todos los días en agosto y ahora sólo hacemos jueves viernes sábado y domingo pero pero bueno son grupos muy reducidos es al aire libre es un ambiente muy agradable y si viene gente mayoritariamente de aragón que pues bueno pues que estamos haciendo turismo interno yo creo no cuéntanos este teatrillo que vemos aquí de materiales reciclados y la obra que vais a representar en este festival de los castillos pues hoy aquí hemos traído un espectáculo que se llama no nos moverán y no nos moverán habla de de las aldeas abandonadas de los pueblos de donde hay poca población no entonces pues aquí están los los personajes es una historia que que vienen unos jóvenes que somos elena faustino pablo y yo que van a vivir al pueblo y entonces con los con los instrumentos o con los aperos que se encuentran en el pueblo pues son como han ido construyendo los títeres aquí tenemos a la bella dama y entonces pues los títeres son los personajes que se supone que vivían en esta aldea y van contando explicando la historia de la aldea a través de las canciones tradicionales y las semillas que se rompió el otro día me habéis arreglado esa lluvia bueno elena tienes aquí toda tu mesa de instrumentos y preparada cuéntanos los que para nosotros son más desconocidos vale pues mira yo creo que el más desconocido así para la mayor parte de la gente es el salterio chicote en que existe instrumento tan tan largo que veis que en realidad bien bien es un tambor de cuerdas vale tiene está afinado con dos notas una de las cuerdas da sol otras de las cuerdas dando pero en realidad la función que tienes es de percusión es golpeado y es un sonido muy peculiar porque alguna de las cuerdas rozan en estas grapas entonces no produce un sonido puro sino que hace como una vibración ahí se nota más y se toca con una mano porque con la otra se toca una flauta los otros dos instrumentos así que que llevo que pueden ser también bastante peculiares que son típicos de aragón bueno no es que sean exclusivamente de aquí pero que aquí tiene una representación pues la dulzaina que es un instrumento de madera cónico tronco cónico con una doble lengüeta que pese a su nombre de dulzaina suena bastante potente podemos escucharla también por supuesto y luego el otro que también bueno es peculiar igual es más el más conocido de los tres es la gaita mientras otras localidades han optado por cancelar todas las citas culturales mora de rubielos sigue adelante pero con qué medidas de seguridad a ver nosotros tenemos la suerte de contar con un patio de armas que hace que el aforo sea esté controlado tenemos por supuesto la entrada del viaje dirigente como en todos los sitios después a todo el mundo que viene a las actuaciones les cogemos el nombre y el número de teléfono con la intención de si hubiera en cualquier caso un brote tener localizado a todo el mundo y después manteniendo una distancia de seguridad entre las asistentes hacemos agrupaciones familiares para que la familia esté junta pero no con los demás invitados algo hay que hacer lo que no podemos hacer es acomodarnos y decir oye se acaba todo no hacemos nada porque es más cómodo y no tenemos complicaciones hay que apostar porque la gente tenga opciones que hacer y que esta gente los actores que están ahora mismo en una época muy complicada también tengan trabajo para poder mantenerse y al año que viene poder continuar una vida normal el aforo normal de este patio de armas es unas mil plazas a cuánto la habéis reducido en este caso nosotros hemos reducido a 200 es decir la quinta parte bueno se abre el castillo y saben que hay muchas medidas de seguridad tienen que dar todos los datos y todo están prevenidos sí ya cuando hemos sacado las entradas ya nos han pedido nuestra cada uno nuestro nombre las han nominado y nos han dado y el número de teléfono por si acaso ocurría cualquier cosa y luego pues venimos con la mascarilla y bueno ya disfrutar estos cuatro hippies ya están ataviados no para llegar en nuevos pobladores al pueblo sí 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 ya estamos preparados para echar la función ahora se están maquillando ya últimos retoques y para afuera es cierto que antes de la pandemia en el mes de agosto los artistas y titiriteros hacían su agosto sí bueno seguramente era el mes que más se trabajaba de todo el año eso seguro desde 2008 quizás no es no fue no era tan exagerado antes de 2008 sí que realmente era un mes que se hacían muchísimas muchísimas funciones luego eso cambió un poco y ya todo se fue distribuyendo mucho más a lo largo del año pero seguramente es el mes que más se trabaje del año segurísimo antes de salir a escena un bocadillo rápido esto en veranos anteriores sería una noche tras otra cenando regular no sí sí siempre cuando acaba el verano siempre ahí estás diciendo juego tengo unas ganas ya de cenar un día en mi casa una tortillita o una ensalada o algo un poco más suave muy bien pues que vaya muy bien es muy bien gracias buenas noches venimos de una aldea que se llama tierra está cerca de las montañas junto al río él se llama sol ella alegría y yo me llamo camino antes teníamos otros nombres pero al llegar a la aldea no lo cambiamos pero poneos el sombrero y subir al caballo que nos vamos al molino al caballo yo Antón, pirulero, cada cual, cada cual, que atienda su juego y el que no lo atienda, se paga una prenda. Antón, 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 pirulero, cada cual, cada cual, que atienda su juego y el que no lo atienda, se paga una prenda.